Jóvenes, amigos, les mando ya saben un saludo y un abrazo virtual, su amigo Luis Republicano. Pues en esta ocasión amigos, aquí el ataque de Grupo Imagen hacia los youtuberos. En este caso, miren amigos, supuestamente este youtubero venezolano y su novia están contagiados del coronavirus y como pueden ver se andan paseando por la ciudad. Aparentemente pues contagiando, así lo maneja pues un periodista corrupto como Ciro Gómez Leiva. Miren amigos, yo no sé si esto sea cierto, no lo sea. El youtubero lo ha manejado también como que sí está enfermo y como que le vale un cacahuate. Aparentemente ya lo multaron. Miren amigos, yo no dudo que este sea un youtubero programado como Ciro. Digo, es un prosti periodista, golpista y ahorita traen campaña con los youtuberos porque tienen más rating que él. La gente pues ya no les creen a estas ratas corruptas vestidas de periodistas, disfrazados de periodistas. Y pues bueno, no dudo que esto sea parte de la campaña. No sabría decir yo, desmentir si este joven en realidad está contagiado. No sé, la verdad se me hace muy raro todas las tomas que no les digan nada y que nada más Grupo Imagen tenga pues estas tomas. Entonces, como pueden ver ahí están, inclusive ya atacaron en la mañanera. Generalizan, porque no dan el nombre del youtubero, dice nada más el youtuber, el youtuber generalizando como que todos son así. Díganme ustedes qué opinan. Será esta, bueno, de que es una campaña es una campaña. Serán estos actores o serán simplemente estarán coludidos, estarán este, serán cómplices de Ciro Gómez Leiva para el golpeteo a los youtubers. Porque están buscando la manera de tumbar los amigos, porque ustedes saben que nosotros nos informamos con ellos. E inclusive verdaderos periodistas independientes, marginados, exiliados, los cuales ahora usan la plataforma de YouTube para informar. Pues, aunque son periodistas, pero pues se les puede llamar periodistas youtuberos. Y desgraciadamente los meten en ese costal. Así que, díganme ustedes qué piensen amigos al respecto. Bueno amigos, pues este es todo, es el quickie del día. Hay otras notas relevantes, hay el tumbaborro, ya saben, dando patadas de ahogado, mintiéndole a la gente. Pero en realidad se me hizo importante hacerles saber esta campaña que traen. Ya tienen que, empezaron creo que el jueves en la mañana y también en la tarde con López Gatell. Tienen esta campañita, entonces díganme ustedes qué opinan amigos. Si les gustó el video, ya saben, apóyenme en YouTube. Suscríbanse a mi canal, Luis el Republicano de Texas. Y síganme también en Facebook. Y, claro, ahí los comentarios. Díganme ustedes qué opinan al respecto. Y ya saben, si les gustó, compartan. Hasta el próximo breve y próximo video.